El pueblo salvadoreño, está rumbo al cambio, nuestra prioridad es nuestro pueblo. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Claro, bueno, Armando, debemos destacar que el presidente Nayib Bukele en su segundo quinquenio ha establecido que el milagro será el sector economía. Y nosotros hemos reconocido que parte de la facilitación del comercio, uno de los aliados estratégicos y también el clima de negocio que tenemos con los Estados Unidos favorece a que suscribieramos un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las aduanas. Esto es un hito, porque anteriormente nunca había existido un acuerdo de reconocimiento con el gobierno de Estados Unidos. Debo mencionarte que este documento lo hemos trabajado de manera directa con el director encargado de CBP de los Estados Unidos. Tardó un año en poderse trabajar de manera eficiente y hace una semana estuvimos suscribiendo el mismo. ¿Cuáles son los beneficios de este acuerdo para ir diciéndole a la población en qué nos beneficia como país? En primer lugar, el intercambio de información, tanto en materia aduanera como también de inteligencia, para evitar y mejorar prácticas, tanto de la aduana El Salvador y poder replicar aquellas buenas prácticas que realizan las aduanas de los Estados Unidos. En segundo lugar, el tema de prevención de ilícitos, tanto aduaneros como el tema de acciones que desarrollan el crimen organizado. En tercer lugar y el más importante, la facilitación del comercio. ¿Y esto por qué medida o cómo lo vamos a alcanzar? Uso de tecnología. Tú te puedes dar cuenta cómo nosotros a través del acuerdo suscrito con Google lo estamos maximizando. ¿Y en qué sentido? La mayoría de servicios que se daban en aduana antes de la llegada del presidente Nayib Bukele eran en físico, eran en papel. ¿Cómo hemos estado trabajando todo este año? Más de 90 servicios se van a llevar de manera automatizada, de manera virtual, a través de la plataforma de Google, que nos van a permitir conocer en tiempo real los servicios que nos están solicitando, dar respuesta de manera inmediata y utilizar tecnología detectable, código QR, eliminar el papel en las fronteras y esto permite que nuestras fronteras sean ágiles, tener una diferenciación de las fronteras que colindan con El Salvador y poderlo observar de manera palpable tanto con las repúblicas de Honduras como de Guatemala. Y lo más importante también, necesitamos capacitación de nuestro talento humano. Tenemos que mejorar las capacidades del talento humano, temas de servicios, temas de gestión, temas de conductas que permitan facilitación del comercio. Han ido más de 24 funcionarios a la frontera de Texas para capacitarse bajo este acuerdo y nos permiten que estos funcionarios repliquen ese conocimiento con los demás funcionarios que prestan servicio en los diferentes puntos fronterizos de El Salvador. Ok, entonces estamos hablando de intercambio de información y mejores prácticas, hablamos de prevención de ilícitos aduaneros, estamos hablando también de facilitar el tema del comercio entre ambos países, ¿no? Correcto. Y el tema que también todo el talento humano se pueda capacitar. Cuando habla, por ejemplo, director, de prevención de ilícitos aduaneros, ¿cuáles son los que de pronto frecuentan y que ustedes han identificado que obviamente van a permitir prevenir como tal? Bueno, hemos estado trabajando bajo el plan anticontrabando. Este plan se viene a fortalecer con la formación que nos están proporcionando por parte del CBP de los Estados Unidos, prevenir el ilícito de cigarrillos, también combatir de manera directa a través de las tecnologías, el crimen organizado como es el narcotráfico, también aquel medicamento que buscan colocarlo dentro del mercado y que afecta la salud de toda la población salvadoreña. En esta tarea hemos estado articulados con el Cabinete de Seguridad y debemos de resaltar el trabajo que realiza nuestra Fuerza Armada en los puntos que no están habilitados. Tienen un control no solo del tema de contrabando, sino que también de la soberanía. La Policía Nacional Civil con el tema de investigación del delito y el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República haciendo el ejercicio de la acción penal contra aquellas personas que intentan defraudar el fisco o también cometer acciones que afectan a la población salvadoreña. Vayamos desarrollando quizás cada uno de los aspectos de esta firma del acuerdo. Cuando habla de intercambio de información y mejores prácticas, ¿qué cosas podemos aprender de ellos y qué cosas ellos pueden aprender de nosotros? Claro. Bueno, lo que podemos aprender es que ellos trabajan de manera varios servicios, tanto el tema migratorio como el tema comercial. Y a partir de ello nos están capacitando a todos los que brindamos servicios en los puntos fronterizos. Por ejemplo, nosotros estamos articulados con migración, con la Policía Nacional Civil, con el tema de sanitización, del tema de productos perecederos. Entonces, ellos nos están permitiendo tener la misma sinergia. Cómo las diferentes acciones que ellos realizan, porque solo están concentrados en una sola institución, nosotros, bajo la idiosincrasia que tenemos en nuestros puntos fronterizos, trabajar en armonía, trabajar de manera ágil y trabajar de manera eficiente. Eso es lo primero que están trabajando, que las diferentes instituciones que brindamos servicios seamos de manera ágil, que utilicemos tecnología y que reduzcamos los tiempos de despacho. Ok. Ahora bien, en facilitación de comercio, ¿qué puntos, digamos, el acuerdo podría beneficiar a El Salvador? Bueno, el ejemplo más palpable. Tenemos dos fronteras en las cuales tenemos tecnología de avanzada o de última generación, como es Amatillo y Anyatú. Son de las dos fronteras que El Salvador, a través del gobierno del presidente Nayib Bukele, ha invertido más de 50 millones. En esos centros o en esos puntos fronterizos, tenemos antenas de refaidí que te permiten conocer la información desde el motorista, cuál es la carga, qué es el producto que lleva, cuánto es el impuesto que han cancelado. También nos permite captación de placas, tener escáneres, para que, en primer lugar, realizar el tema de escáner y poder verificar qué es lo que estás transportando. Y, en segundo lugar, la verificación física. Entonces, ¿qué podemos ver con el tema de facilitación? Y te voy a poner el ejemplo. Amatillo, antes de que tuviéramos este moderno centro, punto fronterizo, el tiempo de despacho eran más de 72 horas. ¿Cuál es el tiempo de despacho que tenemos en la actualidad? Son 20 minutos. Y tú me vas a decir cómo logramos llegar a 20 minutos, observando toda la hoja de ruta de todos los funcionarios que prestan servicio en el punto fronterizo. Eso te permite, solo en la utilización de tecnología, poder reducir los tiempos de despacho. Ok. Ahora bien, cuando nos enfocamos, por ejemplo, en fortalecer las capacidades del personal humano, ¿cómo estamos ahorita con el tema de las capacidades y hacia dónde podemos ir con este acuerdo? Claro. Mira, ahora tenemos una vocación de servicio. ¿Y cómo lo podemos observar? Hace unas semanas tuvimos la Semana Morazánica en la República de Honduras, donde venían turistas hondureños y ellos destacaban en redes sociales cómo nuestros oficiales, aduaneros, cómo los oficiales de migración daban un servicio personalizado, íntegro, humano, que les daban una calidad de atención en la bienvenida que realizan. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, tener, ¿verdad?, una vacación de servicio de que El Salvador, a través de la frontera, es la primer puerta que tenemos. Y es importante que todos los oficiales que están prestando servicio estén con la integridad de sus valores al momento de dar los servicios y también con la eficacia de poder cumplir con cada una de las acciones que están encomendadas. Ok. Me imagino que hay una parte, y con eso quiero terminar, que también busca el tema de prevenir que tal vez los servidores se puedan prestar alguna situación irregular, ¿no? Claro. Mira, el tema que estamos trabajando y es de comenzar a adelantar, en los puntos fronterizos tenemos captación de audio, captación de imagen. Esto nos permite estar monitoreando cuáles servicios que están brindando. Y también nos vamos a ocupar de tecnología en parte de los funcionarios de aduana que brindan el servicio, tener cámaras para conocer cuál es el servicio que están brindando y la forma de la atención que están brindando. Nos permite conocer de manera personalizada cómo nuestros funcionarios se van profesionalizando en el servicio que están dando de los funcionarios de Honduras, las instalaciones modernas, el espacio físico, para poder hacer única parada. ¿Qué implica esto? Que anteriormente tú realizabas una acción tanto del lado de El Salvador como del lado del punto fronterizo de Honduras. Eran dos intervenciones, tanto de aduana, tanto de migración, sanitario, que duplicaban el tiempo de espera. Con el tema de integración hemos pasado a hacer una sola intervención y esto ha permitido que los funcionarios de la República de Honduras tengan una sinergia del trabajo o de cómo lo realizamos en El Salvador y de esta manera facilitar a través de los procesos como es la SIECA o el SICA que nos han apoyado en capacitaciones. También debo destacar que en este año hemos estado trabajando con la República de Guatemala para integrarnos en dos puntos fronterizos. Tenemos una hoja de ruta, en primer lugar en el punto fronterizo de Anyatú que estamos con una hoja de ruta para integrarnos en el mes de diciembre, comenzar en noviembre con las pruebas pilotos y igual El Salvador ha puesto a disposición la infraestructura de Anyatú para que se trasladen de nuestro lado en el territorio salvadoreño y poder hacer una sola intervención que facilita los tiempos de despacho. ¿Y qué estamos trabajando? Para el otro año, para abril del 2025 en la frontera que es la más importante en materia económica con Guatemala como es la echadura. Esto nos va a llevar un poco de tiempo porque hay que hacer infraestructura, porque también hay que terminar el puente que está realizando el Ministerio de Obras Públicas que El Salvador ha puesto a disposición un puente fronterizo porque el que estaba ya no tiene las condiciones para operar y a partir de eso comenzará a trabajar de manera integrada en la echadura. ¿Qué otras cosas hemos hecho de facilitación dentro del Triángulo Norte? la declaración anticipada. Todos los puntos fronterizos con Guatemala tienen declaración anticipada. ¿Y qué implica esto, Armando? Que todos los empresarios desde que sale su carga, su transporte pueden declarar que es lo que están transportando hacer el pago de su impuesto y para eso el BCR ha puesto a través de la ventanilla única la plataforma 365 donde pueden hacer el pago 24-7 y nos permite que cuando lleguen al punto fronterizo solo hacer un trámite ya de verificación de gestión del riesgo utilización de escáner pero todo el trámite de la declaración ya la han podido realizar de manera anticipada. Hemos estado capacitando a los empresarios para que utilicen la herramienta. También con Honduras la tenemos en el punto integrado de la Matillo y también estamos trabajando para que la frontera del Poy en diciembre de este año tenga la declaración anticipada y de esta manera tanto los empresarios del Salvador de Guatemala y Honduras la puedan utilizar y es una herramienta que son desarrollados hechos por el Salvador y puestos a disposición para los tres puntos bueno para los tres países donde tenemos puntos fronterizos con ellos. Ahora bien yo creo que muchos salvadoreños probablemente no dimensionamos lo histórico o lo importante que es una declaración anticipada de mercancías ¿qué tan quizás para ejemplificar ¿qué tan medular ha sido esto? Bueno es importante y lo vamos a llevar a un término micro ¿cómo nos beneficia a nosotros que existan estas medidas como salvadoreños? En primer lugar entre menos tiempo y vamos a poner con la canasta básica un producto perecedero entre menos tiempo pasa en una frontera llega más rápido al mercado ¿qué implica? Llega fresco el tiempo que le puede durar a una persona en su hogar es mucho más ¿qué otro factor implica? que entre más productos hay en el mercado evitamos inflación evitamos que exista desabastecimiento o incremento de precios o incremento de precios que existan no mire falta este producto en específico por lo tanto el precio ha encarecido y esto es lo que hemos estado trabajando también con el Ministerio de Agricultura con los agromercados de que todos estos productos se utilicen las declaraciones anticipadas y llegan de manera eficiente y hemos podido observar cómo de nuestro punto fronterizo llegan directamente los productos a los agromercados y eso ¿cómo lo hemos logrado? a través de la facilitación a través de las declaraciones y entonces de esta manera podemos observar no sólo cómo ha beneficiado a los empresarios a gran escala sino que también cómo nos beneficia la población salvadoreña el utilizar estas medidas de facilitación del comercio ok igual lo mismo me imagino yo que ocurre para el tema de lácteos totalmente el tema de lácteos es un tema todo lo que tiene que ver con más de los 120 productos que el presidente decidió ¿verdad? liberal del impuesto del DAI son productos que entran de manera ágil y eficiente para que toda la población pueda gozar de ellos y de esa manera tener costos baratos ¿verdad? en el mercado ok ahora bien cuando hablamos por ejemplo de avances y logros en el tema de integración sumamos mucho ya lo decía usted el puesto fronterizo integrado el Amatío ¿qué tan significativo va a ser este proyecto? bueno debo comentarte que cuando el Amatío antes de estar integrado los transportes que transitaban por dicho punto fronterizo eran alrededor de 700 por día 700 pero ¿cómo incrementó con la integración? a más de 1500 por día aumentó la capacidad que tenemos duplicó ¿por qué duplicó? porque ellos han visto que el tiempo de despacho es súper ágil e eficiente han decidido utilizarlo por la infraestructura con lo que contamos es por eso que estamos confiando en seguir integrando los demás puntos fronterizos porque nos permiten agilidad eficiencia y mejor servicio tú miras en la región centroamericana y El Salvador está a la vanguardia en el tema de aduanas nuestras fronteras están dando un plus un umbral de donde los demás puntos fronterizos deben de llegar ¿y cómo lo observamos? en detalles más básicos tú cuando llegas a una frontera como turista como comerciante ¿qué necesitas? los servicios públicos y has visto la diferencia cuando muchos en redes sociales han dicho El Salvador ha cambiado desde lo más básico y eso nos da y nos da la certeza en redes sociales como nuestras aduanas han cambiado desde los natos infraestructura eso es lo diferente que tenemos como gobierno a partir de la llegada del presidente Nayib Bukele yo de hecho hablaba antier creo con la ministra de economía y hablábamos precisamente de la transformación de los puntos fronterizos y yo le explicaba por ejemplo que en la China que era donde más yo frecuentaba solo ir a los servicios a los baños públicos era realmente bien precario no había papel higiénico estaban cerrados no servían los baños bueno veías un desorden unas grandes colas la infraestructura bueno cuando llovía por ejemplo dentro de las oficinas habían goteras etcétera etcétera y los salvadoreños que de pronto pasaron por por las chinamas han de decir Armando tenés toda la razón y ahora por ejemplo llegas a este u otros puntos y ves diferencia abismal totalmente y tú y cómo se ve estas acciones que nos han facilitado en el tema económico el producto interno bruto ha crecido a través del turismo ministra Morena Valdés lo ha destacado cómo estamos creciendo y toda esta gente que utiliza nuestra frontera que viene a prestar los servicios turísticos pasan por ahí por eso es la ventana no sólo al tema comercial sino que al tema turismo y por eso es importante contar con instalaciones de calidad que prestan un servicio de manera idónea y que sea ágil que sea ágil totalmente entonces hemos podido observar cómo también se ha materializado en el incremento de nuestro producto interno bruto a través del turismo también sí qué significativo bueno de hecho veíamos imágenes de una de las de las fronteras que se inauguraron de estos puntos fronterizos que se inauguraron pero si nos ponemos digamos a nivel regional y de pronto usted que ha tenido la oportunidad de ir a otras fronteras o a otros puntos fronterizos de otros países ¿en qué nivel estamos? quiero decir que estamos a la vanguardia a nivel regional El Salvador es referente en la organización mundial de las aduanas El Salvador es referente es más el próximo año nosotros vamos a organizar un evento con todos los directores de la organización mundial de las aduanas que van a conocer no sólo el tema aduanero sino que también les interesa el tema de seguridad el uso de tecnologías que estamos realizando y cómo hemos atraído de que la organización mundial de las aduanas realice el evento aquí en El Salvador a través de la actividad aduanera que estamos realizando ha puesto de ejemplo a nivel regional centroamericano pero también de Sudamérica de cómo estamos haciendo la actividad de cómo nos hemos integrado en el Triángulo Norte y las declaraciones anticipadas que tenemos como desarrollos tecnológicos Ahora bien y la pregunta del millón sí sabemos que en El Salvador hacemos las cosas bien y la visión del presidente siempre va un paso más más adelante pero ¿y el resto de países? ¿cómo cómo hacen esa integración? Yo creo que porque ahí está el reto el reto está ahí si nosotros digamos seguimos invirtiendo creciendo avanzando de parte de El Salvador va a ser ágil nuestros puntos fronterizos de los otros países se van quedando atrás y como país cómo podemos ser solidarios a partir de mejorar ese impacto integrándolos ¿por qué? porque ellos llegan a tener la sinergia de cómo estamos trabajando y ponemos a disposición las instalaciones a través de la inversión millonaria que el gobierno de El Salvador hace y es solidario ponerlos a disposición de Guatemala y de Honduras ¿y por qué? porque nos impacta si ellos dan un buen servicio es más ángel y la manera de cómo podemos llegar a esa calidad es que El Salvador permita que utilicen las instalaciones para que ellos brindan su servicio al nivel que nosotros estamos ¿la comunicación son buenas con el resto de países? totalmente estamos bien nosotros dirigimos un año el comité aduanero a nivel regional centroamericano y esto ha permitido destacar que los diferentes directores tanto de Guatemala como de Honduras tengamos hasta planes anticontrabando tri-regional ¿qué implica eso? que hemos hecho acciones para aquellos delitos de ilícitos aduaneros de manera coordinada y cuando ellos tienen algún inconveniente no sé si ha observado que a veces toma de calles por diferentes factores sociales aquí no existe eso ¿por qué? porque nosotros trabajamos con el sector empresarial conocemos las necesidades aparte el gobierno de El Salvador tiene una ventaja que está articulada las diferentes instituciones las diferentes entidades estamos articuladas en una sola forma de trabajo entonces a ellos les pasa una serie de actividades que para su comercio y nosotros hemos colaborado muchas veces la figura el presidente ha llamado a que levanten protestas y eso ha permitido que el comercio siga funcionando quiere decir que El Salvador tiene ese liderazgo a nivel regional bueno yo recuerdo no sé si usted me imagino que sí ha de saber la historia cuando implementaron los famosos rayos X la falta de comunicación el tema de los transportistas las grandes colas yo recuerdo todavía las imágenes yo estaba de periodista en la calle y recuerdo cuando iba a los puntos fronterizos era aquel gran mal olor de las lechugas que se habían podrido de los tomates de las cebollas los lácteos también y ese es un panorama que ya no estamos viendo gracias a Dios jamás tú llegas a los puntos fronterizos y no existen kilómetros de cola tú pasas al lado de los países vecinos y encuentras kilómetros de cola y algo normal para ir nosotros cuando tenemos algún inconveniente tenemos pruebas o planes pilotos para desuadir y eliminar esas colas entonces en El Salvador no es normal una cola en los otros puntos fronterizos sí es normal ya el tener ese kilómetro de cola como usted bien lo indica claro hemos llegado al final de la información de estas noticias yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que Dios te bendiga que Dios te bendiga y suscríbete